Llegaste Para saber que se siente Si un regalo es un presente Meterme en tu cama Levantarme contigo cada mañana Saborear nuestro mundo y comernoslo juntos Para saber más de ti Para dormirme a tu vera Para saber que se siente Si un regalo es un presente Si lo que hay es cierto Juega sin miedo a perderlo Si lo que hay es cierto Juega sin miedo a perderlo Llegaste cuando quisiste y te quedaste Para no irte Valió la pena esperar Esperar la primavera Perseguir tu sonrisa Huir de la prisa Pensar en el momento Y olvidarme en el tiempo Para saber más de ti Para dormirme a tu vera Para saber que se siente Si un regalo es un presente Si lo que hay es cierto Huir de la prisa Juega sin miedo a perderlo Huir de la prisa Si lo que hay es cierto Huir de la prisa Juega sin miedo a perderlo 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 Juega sin miedo a perderlo